Oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía, y se encontraba dubitativo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo decapité yo, ¿quién pues es este, del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Palabra del Señor, mis queridos hermanos, Herodes tiene curiosidad por Jesús, pero la verdadera identidad del Señor, solo puede ser percibida por quienes quieren conocerlo de verdad, y no tener una simple curiosidad. Y este conocimiento en serio, se realiza en el grupo de sus discípulos. El vayan a mi viña, mis queridos hermanos, es hoy unir a Jesús, y no por simple curiosidad como Herodes, sino ir de corazón en verdad, un corazón con hambre y sed de conocerlo, de aceptarlo, de amarlo y seguirlo, y permanecer con Él. Podemos decir que la curiosidad no nos hace discípulos, no nos mete a una relación de intimidad con Él, por esto solamente el amor nos involucra en el seguimiento que el Señor quiere con nosotros. Y entonces no solamente en el amor, somos parte de la comunidad de discípulos del Señor. Ante un mundo lleno de tantos curiosos como Herodes, debemos proclamar con la palabra y con el testimonio, el verdadero rostro de Jesús, capaz de interpelar y de llenar la vida de las personas con pleno sentido y sabor. Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. Dios es el dueño de todo, y solo el amor a Él y al hermano es lo que permanece. Por esto el Señor tiene que ser nuestro refugio, nuestra fortaleza. No seamos entonces los nuevos Herodes, que solo tenemos curiosidad por Jesús. Abramosle entonces las puertas a Jesús, y aceptémoslo como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Que siempre demos el salto de esa simple curiosidad al verdadero encuentro del Señor con el amor. Un amor que permanece y que es fiel para siempre. Mis queridos hermanos, si todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión, entonces nosotros para ir a la viña, trabajar por el Señor, debemos tomar conciencia de que nuestro sentido no es pasajero. El sentido de nuestra vida es eterno. Y por lo tanto también tomar conciencia de lo pasajero de este mundo, y también de nuestra vocación al amor. Cuidemos entonces nuestro corazón, que es lo que más me preocupa y ocupa, y así no seremos esclavos de nuestra vanidad y de la materialidad, de la mundanidad, ni seremos esos Herodes que matan a inocentes y a Juanes Bautistas. Bendiciones.